El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú Mi ética de jodedor y todo lo que he querido para estar donde estoy Me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera Te bajas el dedo, brega con eso, quento Para matar lo que hace falta es una razón Y mi ética de jodedor me dice que me dio mutilata más Toma el punto Te bajas el dedo, yo te salgo a trabajar Te bajas el dedo, yo te salgo a trabajar Y a ti te da con frontear Pero para frontearme a mí Necesito sentir tu expediente Que nunca hayan comprado un león a mí Prueba de sonido 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 La verdad quizás piense que nosotros te ponemos atención Vengo el primero que se revele Por todo el malo crimen Te bajaré los tres cibeles Pájate la carne vuele Sereno El peito y lleno Yo me bajo primero y va a escuchar como de un ruero Prueba de sonido Se lo prometido No te arriesguen El primero que eche un pique está leve Deja la puerta abierta y al primero me corra Porque paella de esquina se los da en la gorra El caso sigue neutro por la emergencia puesta El cabo ya está abierto con los peyes de respuesta Si a ti tengo sin menta pua acabar la mierda de esta De acuerdo en mi mamabicho Prueba de sonido Prueba de sonido Prueba de sonido Llego el legendario De la factura de San Diario Este porta bruto Aquí con los sicarios Con estos cuerpos Fuego es necesario Prueba de sonido Prueba de sonido Yo soy el mejor Yo no estoy en un job Pero soy el mejor Deseo un paseito por mi lindo vecindario Donde se campea y se josea a diario Ey Evítate en los comentarios Me voy a meterle a tu selva con un par de sicarios Estoy seguro lo mío Por eso fumo como un loco Y si me quedo sin voz chanteando Me saco unos pop Yo controlo mi lápiz No me compare Chequeate el dello Nunca hay otra huella que alfilar Pero con quien yo estoy guerreando aquí Contigo o con el que te escribe aquí Yo soy Baja lento y saca los aceros Malumbren y pa' tirarme Siempre tienen veinte Pero ¿qué les pasa? Si yo los tío al frente de su casa Les dejo las caras Como en Halloween las calabazas Yo tengo un par de pesos en las bailas Están vendiendo cortas Buene bicho Pues entonces traila No me romquete que estás poderoso Con los United Porque mando Western Union Y te vas fuera del aire Verde y verlo Los popos a mí me tiraron trucos Me trancaron y señalaste a ir Veintidós minutos No se pongan bruto Es un cosmo como hermanos Te aclaramos y te enterramos Con los pilotes pa' verano Y vay, 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 amigo No te recuerdes de la Facebook Me tiras un avión Que yo te exploto el aeropuerto Tú sabes quién yo soy Te, 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 te Te exploto el aeropuerto Te, te exploto el aeropuerto Te exploto el aeropuerto Me tiras un avión Me mata a los murderers ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! La grandeza no le quieren Bajar la cabeza Con el paranguelo Me llamo vegetal Tú no tienes letra pa' de real Papi, tú eres feca Tú no eres real Hablando mucho El bolso de esto es ya mal Barruco, tranquilo Chico, vamos a arreglarse Tú eres loco Ahora me toca El va a escudirte Si no pides Paloma y Pana Voy a destruirte A mí se me hace Como que es muy fácil Partirte Tú eres un baby Con mi no me gira Como dice el burro la gota La gota está en el agua Hasta que se aprieta la copa Mi nombre no te cabe Dentro de tu boca Pongo la mano en la libreta Y el bolígrafo Como que flota Yo quiero caer Para hoy Yo voy a dejar Optimus En control de un bolígrafo global El glorious writer Pedir fuerza conmigo Es algo paranormal Con un KK27Pyder Yo siempre me dice Quien no juega Vivo si te vas En tierra se lo nota Y pendiente La calle red y el ángulo Que siempre todo te quede de frente 45 Las nueve Sé que las viva la gente No mirate No te mostres Deja la ventana arriba Que no vaya a ser Que se mosque Detrás está la peinilla La subes pa' full Y con cristal arriba Full Con tu cara Detrás del poste De la puerta Te muestra Y en gacha El segundo respuesta Te vas a la ponente Pa' que se sienta Como se dispense Anda ve que el cuerpo sale fuerza De neutro Inversa Te lo dije No le he dicho No salgas sin ya Que es el ochente frío En la mierda Perforado Flota En el fondo del río Yo sí que te dono la movie En tu paserío Te digo Prueba del sonido Prueba del sonido Por ejemplo Vacílate el dorito Prueba del sonido Prueba del sonido Yo te voy a dejar Dando gringo Prueba del sonido Prueba del sonido Habla claro cabrón Tú no eres un duro Prueba del sonido Prueba del sonido Con la cara borrada 40 no tiene que ver En el caserío Se me ha enseñado A no temerle al cari cortao Anda por la orillita Red y chambiao Y placata placata Déjalo tirao Y quibrao Cuidao con los prestas Pa' empacar El agarto está asegutado Son capos Y hasta me han llorao Hotel Pero los papas Que están cagao Están cagao Con el hijo de pata Debo el toro Yo voy pa'lante Por la de nadie corro Cuidao Que andas echando Como el zorro Placata placata Pa' la cara sin cuello Y rompete Y se le salen los chos Que se valuda Y esta mamá Nosotros no arreglamos Ni aceptamos los chos Torros Placata placata Tiramos Porque dicen que son ellos Pero las caras me engañan De que si se añade Tristán se empaña Un tren puerto Por la cera araña De que se exergue Porque le dio de comer Nunca iba a cambiar Cuando tuviese poder Pasan los daños De un problema Se repite Mere lo que evite Que si te dan No va a ver Que el te resucite A comente Y van a no verte Contra el vierte Y te fuiste Escrita y te lo derrido El pasajero De delirte Regresaron los chos Y potencia liricales Las cosas que van a partir Siempre es diferente Pero por eso va a salir De esas copanas De calentas Hasta que el pecho La bebida O sea O sea O sea O sea No va a amar Nosotros vamos a la victoria Pero son un poder Salta Se quedará Si los viacos Operarán Porque son Tremeto suelto Y si se tiran Morirán Muy demente Muy po' encima Muy demasiado No tengo pasión Así que quédense Se fueron bloqueados Salgo Tú lo sabes Hace rato Que yo no puedo bloquearme Como un cosito baral Porque me dejó No me hicieron lo que cojo Y dentro Pues tiro los buitres Pa' que no saquen mis ojos Con sinfónicos Los muevos Con la lluvia Lirical No te voy a gritar Pero hoy te salí a buscar Hoy te salí a buscar Yo soy tan fecoso Me voy a romper Me de poderoso Y tu compañía Me maman el venoso Tú sabes que mi flow Es fabuloso Con mi sustancia Yo digo La pectosa Bacteria Eres una escolha Pa' la música Ven y prueba un poco De mi sustancia única Tú cantas feo Tú explotas la bocina Ni con auto Tú una fina El lagarto Al mundo claro Cualo te arrebato Yo tengo gente Que bregan con aparato Así que tú Dúntese a fronteras Que yo tengo el poder Pa' bajarte el dedo La frontera Es lo que no muere Tú sabes Tú de esto Tú no eres ángel Como eres Te maten mi negocio No me gusta Mato el celo Hoy contigo Los asesos Tengo que va a burlar A un original No es tan burlar Ven que A mi te mata A los burlar Por que Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Tengo pa' Están pasando, roncando de doble huay Y nunca queda un rique conmigo, mijo Ay, bendito chico, demasiado mucho pati gorila Como te lo explico, este vacío conmigo Lo estoy pasando, mochando Y la máquina de guerra es la máquina de gorito Este drag y terror le estamos sembrándose Que están dicho en la calle que psycho están matando Que están locas, que en la pobreza están crazy Tienen un corpo más grande que la vara de Macy Así cógelo y si no te guíes, te distraí Así porque a tu carrera fácil de la molestad Comprendió el timer, y ustedes saben de lo que yo soy Cabal, lo que pasa es que padecen de Alzheimer Yo no suelto el bolígrafo como las putas no sueltan los lines Somos 30 dando 4 y 20 dentro del endime Mira lata, la calle me suple de la bata Por eso ando en falle, por ahí matando ratas Un R, volándole locura a los vaqueros Yo eres cabrillero, si yo sé cabrón de los letreros Suena mal, tratando de cristalme pa' frontear Vienen guerra con un bestia, pues yo soy un animal Advertencia, yo que tú me mantengo un instante Porque tu ajo vive loco por matar a un cantante Advertencia, yo no te guíen, ven a terminar 1500, yo soy un animal Están son con un tellero, suena mal Asambleía, con un maestro mint mano, la sangre vacuna yo que tú me encant curricula